Un nuevo carril bici de varios kilómetros de longitud ha sido creado junto al río Segura en la margen izquierda entre los tubos del trasvase Tajo Segura y la ciudad de Orihuela. El nuevo carril bici recién acabado ocupa parte del camino de la mota del río en el tramo citado, permitiendo desde ahora a los ciclistas realizar un recorrido con mayor comodidad en esa zona junto al Segura, cada vez mejor acondicionada y dotada con sotos o parques de esparcimiento para los paseantes. Este carril bici en Orihuela es similar a los ya puestos en marcha en los últimos años por la Confederación Hidrográfica del Segura en otros tramos de las motas del río en la vecina región de Murcia. Las motas del río Segura en su zona de la vega baja y en la vega media en Murcia han sido objeto de nuevas actuaciones en los últimos años para su disfrute como vías de esparcimiento muy usadas para el paseo, para el footing, senderismo o el ciclismo. Los carriles bicis permitirán un uso más cómodo para los ciclistas que suelen utilizar y frecuentar en abundancia estas zonas del río.